¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí en Euphoria Fútbol para hablar de todo eso que sucede en el mundo del balompié y vámonos con lo bueno que tuvo la semana, mi o mi. ¡Salve, fratribu! Yo vamos con lo bueno de esta semana. Perdón, estamos medio ausentes, pero ya estamos aquí de vuelta. ¿Y qué creen? Que el Puebla sigue todavía dando de sí, realmente estando en primer lugar. Se les fue el triunfo en los últimos minutos contra Santos, un descuido. Pero bueno, este Puebla sigue siendo un equipo protagonista, un equipo que sabe a qué juega. Por otro lado también tenemos al Pachuca, que Pachuca también le ha sentado perfectamente a cambio de entrenador con Almada. Y ha sido un equipo dinámico, que también sabe tocar el balón, que ahora le ganó a Cruz Azul. Y que la verdad está siendo un equipo que puede ser candidato. Y pues también lo menos importante son el actual campeón, el Atlas, que apenas empató con las chivas, pero ahí está en esos lugares. Y el Tigres, que parece que ya le tomó la medida el Piojo Herrera y está siendo un equipo espectacular, que golea y que gana. Y ni más, le metió dos goles franceses a los rivales de la ciudad, a los rayados, los agarró a dos baguetazos. Entonces este Tigres también es, como siempre, es un contendiente, pero ahora jugando un fútbol más vistoso. Mejor, sí. Muy vistoso. Por el otro lado tenemos la resurrección, como el Ave Fénix, el Barcelona viene de vuelta. Once partidos sin perder, llevaba cinco partidos perdidos contra, cinco clásicos perdidos contra el Real Madrid. Y bueno, fue y les plantó la cara y los exhibió de una manera, pero pues que tomó mucha vergüenza al Madrid, ¿no? Un 4-0 que pudo haber sido más de escándalo. La verdad es que no metieron ni las manos. Un Barcelona que desbordaba, que corría por las bandas, que estaba el tiki-taka, que realmente bailó al Madrid en su propia casa. Entonces esta reconstrucción del Barcelona con Javi parece que va en buen camino y va en marcha con todo. Por otro lado, otro resurgir, que es el Milan. El Milan que no afloja el paso y sigue ganando y empieza a tomarle más ventaja al Nápoles. Y al Inter, que también lleva ocho partidos sin ganar. Parece que no puede anotar, pero empieza a despegarse el Milan. Ya 66 puntos contra 63 de Nápoles y 60 del Inter. Aunque al Inter le faltó un partido, pero este Milan parece que es el candidato fuerte a llevarse el Scudetto. Y por el otro lado, pues la Premier también se está poniendo interesante, ¿no? Muy interesante. El Liverpool aprieta el paso y no deja al Manchester City ir y van a estar peleando palmo a palmo a ver quién se lleva esta Premier. Cuando juegan. Equipazos. Equipazos los dos y los dos están dentro de los cuartos de la Champions. Sí, y en la F-Cup también. Y en la F-Cup pasó el Liverpool venciendo a tu Nottingham. Sin que sin te haber dolido hasta el alma, pero bueno, ahí está. Muchísimo, en el minuto 80. El último, el único trofeo que le falta a Klopp ganar con el Liverpool. La F-Cup. Ajá, entonces yo creo que va con todo por eso, ¿no? Entonces, pues esto es lo bueno de la semana. Ahí va caminando. Y ya, bueno, te dejo así que lo malo de la semana. Adelante. Bueno, pues en lo malo, pues tenemos aquí dentro de la Liga MX al San Luis, al Juárez y al Mazatlán. Que los tres le están echando todas las ganas para pagar la multa. Entonces, ninguno de los tres obtiene puntos. Y bueno, ya en lo feo, el agitador nos platicará. Porque hay unos que están todavía peor. Pero bueno, contemos un poco sobre el... Recordamos hace un momento, efectivamente, el Forrest, después de despachar al Arsenal, no pudo con el Liverpool en una misión súper difícil. Y bueno, simplemente recordar que en una semifinal de FA Cup, precisamente entre ellos dos, pues fue la tragedia de Hillbrook en 1989. Entonces, pues bueno. Por otro lado, en Francia, aunque al París ya lo humillaron tres veces, pues parece que eso no les quita ninguna ventaja ni nada para ganar el campeonato, ¿no? Entonces, pues bueno, pues qué malo. Y en España también, a pesar de la exhibición del Barcelona, que aquí nos platicaba Miguán, pues tampoco sus aspiraciones a campeonar creo que no están en riesgo. Y no por el Barcelona, sino por Sevilla. Sevilla. Insiste en no meterles presión. Sí, sí. O incotearse solos los sevillanos. Tienen todo para acercarse al Madrid y siguen dejando puntos. Y siguen dejando puntos. Y el Barça está a punto de alcanzarlos. Bueno, a Sevilla, a Sevilla. No, ya los alcanzó, o sea, a Sevilla. Faltar un juego menos y lo alcanzarían. Y este, bueno, en la Champions, malo el Inter quedó fuera. Tristemente. Para los Nero Azurris. Pero bueno, fueron a ganar a Anfield, que no es cualquier cosa. Sí, sí. No les alcanzó. Pero bueno, hay también un error terrible de Alexis. Alexis sin se expulsar. Cuando notan el gol y cuando tenían el momento anímico. Tenían el momento. Se hace expulsar. Se hace expulsar, sí. Sí, sí. Pero bueno. No, ahí yo creo que más bien sería en lo bueno el Villarreal. Porque, digo, la lluvia se fue con todo. Los primeros 30 minutos. Los primeros 75 minutos. Bueno, pero nosotros los 30 no tuvieron cualquier cantidad de oportunidades. No llegaba. Es que Villarreal no salía desde el videocampo. No, no, no. Sí, sí. Como Emery. Armado atrás y... Y bueno, cuando uno... Si no viste el juego y dices 3-0, no, y luego ves el rato. No lo podrías creer. No, o sea, hasta el 75 parecía que la lluvia detenía todo. Sí, sí. No, incluso con el 1-0 tuvieron. Sí, con el penal todavía parecía que la lluvia regresaba en cualquier momento. Y después, la de Bach, el submarino amarillo, torpedió a las hebras. Y se hundieron sin más. Sí. Y bueno, también. Otro fracaso para la Alegri. Alegri. No está por debajo de mencionar al Ajax, que también como favorito quedó fuera. Claro, también perdió en su casa. Sí. Y bueno, pues para completar el United. Pues bueno, qué mal. Sí, el United también, que lo tenía. Pero sí. Y yo creo que además de dejar ir, también va a dejar su participación en la Champions del año próximo. Sí, exactamente. Por los dos lados. Bueno. Lo feo. Sí, sí, es una terrible. Pero bueno, más allá de lo que hay feo. Lo feo es que se te vaya la señal cuando estás por empezar el programa. Pero ya estamos aquí, eufóricos. Y bueno, empezamos con el Toluca. Que una vez más, dentro de este torneo, lo golean. Lo feo, lo ripilante, lo terrible. Feo, feo. Lo 3-0 en 17 minutos. Ya le iban ganando a los Diablos. Y realmente pudieron haber sido más, por lo menos 6, 7 goles. La verdad es que los delanteros de la América les perdonaron la vida. Y pues Andrés no encuentra la cuadratura al círculo. Y se está viendo muy mal, muy mal el equipo. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando en Crónica Endiablada. También otro que fue goleado en el Global fue León dentro de la Conca Champions. 4-1 con este equipo de Estados Unidos, de la MLS. Y Seth Thunders. Sí. De plano no se vio ese León que conocemos. Y ya a duras penas pudieron meter un gol. Y dejó en mal a la Liga Mexicana. Por lo menos ya Pumas pudo sacar el resultado y darle la vuelta llegando a los penales. Pero en fin, el León feo, feo que se vio internacionalmente. Ya lo dijo Omi en la goleada del Clásico de España. Donde pues a domicilio fue goleado el Madrid. Y bueno, realmente no se ve sin Benzema o no. O sea, realmente uno es con Benzema el Madrid y sin Benzema. Entonces, pero bueno. Creo que en este caso fue más lo que hizo el Barça. Sí, claro. Todo influye. Todo, todo es eso. Sí, pero no se vio un equipo. No se vio un equipo realmente. No, no hubo equipo, sí. No hubo equipo enfrente. Y bueno. También, ya que estamos en España, también saben algo de Orbelín Pineda. Porque pues mucho que buscan los mexicanos de ir a Europa a hacer carrera. Y de plano, pues Orbelín Pineda está desaparecido. Creo que anda conociendo las costas, ¿no? Eso es lo que valdría la pena considerar. ¿Qué tanto es que crucen el charco? Si no van a jugar, ¿no? Sí, claro. Los mexicanos están en Europa pero no juegan nada. Tipo Lainez, tipo Orbelín. O sea, realmente. En el J.J. Macías. Porque apenas. En el caso de J.J. Macías yo creo que era clarísimo que definitivamente no iba a pasar nada con él. Pero bueno, en el caso de Orbelín sí. Pero fíjate que de J.J. Macías es que ahí en ese caso se los llevó el entrenador que lo pidió, ¿no? Sí. Aquí estaba Michel y Michel lo... Michel y duró ocho fuegos. Aquí peor todavía que a Orbelín. No lo pidió el chacho Caudet. O sea, él dijo, no, yo no pedí a ese jugador. Entonces le puso la dirigencia. Entonces todavía más complicada la situación. Sí. Y el caso de Lainez que está borrado. Y digo, lo metieron en tiempo extra de Europa League. Pellegrini. Por poco a nota. Pero en realidad también lo tiene totalmente. Borrado, totalmente. Y dio una asistencia, bueno, que no la metieron, pero sí, o sea, sí, dio un buen partido. Unos 10 minutos que jugó, pero... Sí, no, no juega. No juega y aparte tampoco lo prestan. Entonces, bueno, no entiendo mucho lo que quiere ser el Betis con él. Bueno, y dentro de también lo feo internacional, así se puede decir, es el precio de los boletos del partido de la Selección Mexicana contra la de Estados Unidos. Sí, ahí me pasas la grabación. Tú sí vas ahí, ¿verdad? Seguramente no. Más de mil pesos el más barato, ¿no? Mil cien, el boleto más barato. Entonces, de ahí para arriba. Realmente... No, no, es muy caro. Es una cosa que no... Ni espectáculo da, que eso es lo que todavía más coraje daría. Sí, porque aparte puede ser algo mochornoso si pierden y se nos acerca. Sí, sí, sí. Panamá y Costa Rica. Lo que puede pasar ahí, ¿eh? Si se pierde contra Estados Unidos y el respetable se enoja y empieza con el grito prohibido. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? Eso va a ser lo más feo de todo. Así está. Bueno, pues eso es lo que tenemos, eufóricos, en esta semana de lo bueno, malo y feo. Así que continúen aquí con nosotros, denos su valioso like, que nada les cuesta. Y también dejen sus comentarios. Continuamos.